Radar Social Hola gente de Radar Social, el día de hoy tengo una invitada de lujo, Ananí Chávez, una boliviana que está brillando en Corea del Sur, bienvenida hermosa. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí en tu programa, muchas gracias por la entrevista, feliz yo de compartirles un poquito de la experiencia que estoy viviendo allá en Corea como boliviana. Me contabas que ya estás cuatro años viviendo allá, te has ido para realizar tu maestría, uno a veces puede ver todo el éxito que se está teniendo, pero detrás también hay mucho trabajo, como ustedes también tienen mucho trabajo detrás de pantallas, entonces ha sido muy difícil separarme de mi familia, porque los latinos somos muy cariñosos, somos muy, no sé, pues allá en Corea no hay tanto, son más serios, son un poquito más tímidos, es la cultura, ¿no? Estamos haciendo series en televisión, contame cómo son los rodajes. Bueno, te cuento que allá el programa que sale que se llama NBC Surprise Show sale todos los domingos y nosotros grabamos todos los jueves, de 6 de la mañana hasta las 3 de la mañana o puede ser 4 de la mañana, es todo un día de rodaje. Algo que nos llama la atención mucho de la gente del Asia es la comida, ¿cómo has podido acostumbrarte? Porque vemos que es un gran reto iniciar comiendo, no sé, sushi tal vez, porque nuestra comida boliviana es deliciosa, pero ¿cómo te acostumbraste? Bueno, eso también fue un reto bien grande, porque como tú dices, no hay como la comida boliviana y lo digo así bien claro, nuestra comida es la mejor del mundo, entonces estoy aprovechando estos días para comer todo lo que puedo antes de volver a Corea, la verdad es que fue difícil porque allá a los coreanos les encanta lo picante, te cuento, entonces comen muchísimo picante. Bueno, yo soy Anani Chávez, mis queridos amigos y hermanos bolivianos, quiero decirles que todo lo podemos hacer posible, todo se puede en esta vida, así que Dios los bendiga muchísimo y les envío un abrazo y un beso inmenso. Radar Social Compéate, vive todos los colores